bueno muy buenas tardes a todos como siempre bienvenidos a a un nuevo episodio de Hablemos hoy tenemos una invitada muy 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 estudiada y esforzada Mónica queremos saber de ti a un poquito yo sé que eres profesora no sé qué nos puedes contar sobre ti muy muy bienvenida eres gracias buenas tardes bueno mi nombre es Mónica Coronado soy profe de idiomas desde hace casi 30 años actualmente trabajo dictando clases de francés preparo personas adultas que desean emigrar a Canadá y bueno necesitan llegar con un buen nivel allá excelente guau yo debería tomar clases contigo no porque me quiera ir a Canadá de pronto para visitar sí sí pero no como para irme del todo sí bueno hoy tenemos un tema súper interesante antes voy a mencionar que viví o la viví estás acá con nosotros sí ella está ok ella está un poco ocupadín pero acá nos nos acompaña de todo corazón y es y es una alegría siempre tenerte en nuestras reuniones entonces hoy vamos a hablar un tema súper importante sobre a la profesión de ser profesor sí de ser maestro de cómo nosotros los cristianos vemos a esta profesión desde nos de nuestra perspectiva todo eso lo vamos a hablar hoy entonces hemos preparado cuatro preguntas para nuestra querida Mónica la primera pregunta siendo la siguiente por qué escogiste ser profesora en nuestro contexto en este país en porque no sé de pronto porque francés cuáles son las razones que tienes para o que tuviste para escoger esta hermosa profesión bueno realmente no escogí la profesión la escogió Dios literal cuando yo estaba estudiando en el colegio y terminando bachillerato a mí me iba muy bien en idiomas siempre eran las mejores materias en las que estaba alguna profe me dijo la orientadora me dijo alguna vez que yo debería estudiar para ser profesora de idiomas yo tomaba en poco la profesión de profesora yo le dije no 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 yo voy a ser doctora y me dediqué a estudiar medicina e hice el primer año me di cuenta que no era lo mío después estuve en stand by un tiempito y pues las cosas que Dios hace no que uno le llama casualidad pero realmente son planes de Dios me encontré con personas que sabían que yo hablaba francés y decidieron querían que les dictara clase yo comencé a dictarles clase pues con la sorpresa de que empecé a enamorarme de enseñar la gente entendía las personas aprendían rápido les gustaba como yo enseñaba vi que era fácil entonces me dediqué a la enseñanza del francés bueno qué bonito o sea que pasó por como por accidente sí pues fue accidente para mí pero no para Dios yo pienso que Dios nos nos envía este mundo con un propósito y para él el propósito en mí era que yo fuese profe entonces voy a cambiar la palabra de accidente por casualidad cierto bueno qué chévere qué chévere bueno esa es la primera pregunta por qué escogiste ser profesora la segunda pregunta es hablemos de mejores experiencias de ser profesor si dale no sé muchas la primera yo diría que lo más hermoso es el poder compartir con los estudiantes no el poder conocerlos realmente como profesor o yo yo personalmente como profesora no me tengo solamente enseñar el idioma siempre desde siempre desde siempre aún desde joven el hecho de compartir con las personas enseñándoles algo les manifestaba a ellos como cierta confianza y empezaban a hacer ciertas preguntas acerca de la vida cotidiana entonces poder ayudarles o poder enseñarles o guiarles en algún en alguna área de sus vidas era muy bonito esa es una de las experiencias que yo pienso que son más lindas que hay como profe no el poder tener contacto poder interactuar con con las demás personas y ayudar no solamente en la parte académica o intelectual si es un sin sin duda alguna es un privilegio es un privilegio ser profesor y tener contacto con con aquellos que necesitan de algún conocimiento no todos necesitamos algo de alguien y yo yo sé que por ejemplo cuando yo también tú sabes que yo soy profe y yo sé que muchos de los niños que a veces yo les enseño a una materia ellos pueden saber muchas más muchas cosas que yo no sé entonces yo lo así como el mercantilismo y la fisiocracia lo considero como un intercambio de conocimiento digamos entonces yo aprendo de ellos y a veces uno aprende muchas cosas de los estudiantes no uno cree que uno les está enseñando pero ellos le están enseñando a uno no sé de pronto metiéndonos un poquito en el tema del comportamiento tú has tú has lidiado algunas veces con con como manejos de clase o cosas así o como cuál es tu experiencia en eso una experiencia muy linda que tuve hace muchos años yo pensaría que unos 18 años tal vez yo trabajaba en colegios enseñando inglés a grupos de estudiantes de estudiantes de 35 a 44 estudiantes por salón en cada grupo siempre se encuentran personas súper estudiosas se encuentran los más o menos y los que realmente no quieren nada no que se revelan que se hacen en un rincón y que le quieren hacer la vida imposible a la profe dios me permitió pues al hecho es con el hecho de ser cristiana él me permitió digamos que poder manejar ese tipo de situaciones algo que se logró en uno de los bueno casi en todos los cursos pero había un grupito especial que era un octavo que eran terribles de octavo siempre el octavo eso pero había un grupito de chicos eran más o menos cuatro chicos de los que se podría decir que eran supremamente rebeldes donde nada les interesaba querían tomar del profesor no obedecer no estudiar y hacer el desorden de la clase y bueno yo le pregunté al señor le dije bueno dios cómo puedo hacer yo para tratar a estos jóvenes y llevarlos hacia ti entonces en mis manos estaba en aquella época un librito que se llama ahora ahora por tus hijos y empecé a poner en práctica ciertas cosas entonces decidí llegar al colegio en las mañanas y antes de comenzar la clase yo les pregunté a todo el salón le dijo bueno ustedes en en las casas cuando salen de sus casas cuánto salen con bendición sus papás les dicen que les vaya bien mi hijo mi hija que que les vaya bien en el día ninguno levantó la mano entonces les pregunté bueno cuánto salen y el papá o la mamá les ha dicho ah los veré les va a ir bien mal ustedes como siempre todo lo hacen mal todo lo dicen mal y cuánto se sienten así maltratados es la mayoría levantó la mano incluyendo estos jóvenes wow entonces yo les pedí el el permiso de orar por ellos cada mañana antes de comenzar las clases y así comencé a hacerlo entonces cada mañana oraba por ellos yo les dije que si no querían pues recibir la oración no la recibieran pero que por respeto a los que sí querían guardar en silencio fue así tanto que algún día llegué de afán llegué como tarde entonces me puse mi blusa rápido cogí la tiza cogí el tablero y empecé a enseñar y por allá una niña se levantó me dice profe profe te faltó algo no sé yo miraba la frase que había alcanzado a escribir en el tablero en inglés y yo decía que me equivoqué y bueno no entendía hasta que la chica me dijo la chica profe no has orado por nosotros bueno esa es una primera un buen resultado de esta decisión el segundo excelente resultado es que estos chicos problemáticos porque llegan con problemas de su casa y pues los manifiestan de con rebeldía comenzaron a cambiar ellos eran de los que sacaban en de 1 a 10 1.5 1.2 0.8 en las evaluaciones no hacían tareas tomaban del pelo y con el paso del tiempo de venir orando por ellos yo comencé a ver que sacaban 8.5 7.9 y dije están haciendo trampas y yo tengo olfato para las copialinas entonces ustedes me están haciendo trampas y los voy a ver y me dijeron no profe estamos estudiando por ti me dije no estamos estudiando y yo ok profe haz una evaluación y nos pones adelante dije listo entonces en la siguiente evaluación los ubique adelante les hice que se quitaran el saco les revisé bolsillo les hice subir las mangas revisé pitres para que no me hicieran trampas los senté frente a mí y efectivamente si estaban estudiando los chicos sacaron excelentes notas comenzaron a participar en clase y me dijeron que realmente es importante bendecirlos y nosotros como maestros debemos hacerlo cuando en sus casas no pueden recibir esa bendición qué hermosas experiencias sabes que me haces acordar de una persona muy especial que me contó un día una historia y ella ella confiesa que los primeros días que tuvo como experiencia de profesora se puso a llorar porque si los niños a veces son fuertes y nadie le pone atención nadie se sentaba nadie hacía lo que ella quería como para la clase lo que tenía planeado y uno de estos niños la enfrentó no la enfrentó y ella me cuenta que ese niño la pateó incluso la pateó le dio un puntapié y es que fue durísimo fue un puntapié durísimo ella en el momento no reaccionó mal menos mal no y simplemente pues se llevó como a coordinación o como una observación y todo pero estando presente con el rector y todo eso ya me cuenta que ella le habló a dios sí y como que el espíritu santo le habló a su vida no en ese momento entonces la profe le dijo al niño así como mirándole a los ojos no yo te quiero mucho y te perdono eso fue lo que le dijo te quiero mucho y te perdono y bueno así pasó el tiempo las cosas ella se volvió mejor como tú sabes que a veces uno se adapta y comienza a buscar como estrategias de manejo de clase de manejo de comportamiento como lidiar con esos comportamientos disruptivos y resulta que este niño después de siete años ya estaba en once y se estaba graduando y él se volvió muy buen estudiante y en el digamos que en el discurso de ese discurso que tiene en la graduación cierto él mencionó ese incidente y él dijo que eso le había cambiado la vida que el profe que la profesora no la había regañado ni si hubiera puesto como a su nivel sino que le hubiera dicho que yo te quiero mucho y te perdono es como que estaba ahí impresionante historia se parece a la historia de alguien que conozco que que alguien estaba buscando pelea y le pegaron y él no quiso pelear cierto a la persona no quiso pelear y dijo yo no peleo yo soy cristiano y eso hace que la otra persona cambie entonces bueno no sé esas son experiencias de profesor que que sin duda algunas son muy positivas y hacen que pues es un sacrificio hermoso por así decirlo cierto hablemos ahora de de pronto bueno yo quiero hablar algunas cosas de la cómo relacionarnos cómo relacionamos el ser profe con nuestra fe cómo relacionamos nuestra profesión de ser profes con nuestra fe y tú mencionabas algo de poner en práctica esas cosas ahora no sé se me ven a la mente que muchos colegios eso ya no se puede hacer que no sé pronto a veces puedan haber problemas pero de todas formas uno puede siempre hacer algo cierto como cómo relacionas tu cristianismo con ser profe bueno pienso que al cien por ciento pienso que mi vida no es distinta siendo cristiana o siendo profe de un idioma no es soy una misma y le sirvo a un dios que es el dios el dueño de todo no y y ese ese se encierra en esa palabra en servir no en ayudar a los demás me hace recordar también una por ejemplo con yo en alguna vez trabajé un año con preescolar y pues eran niños chiquititos los niños chiquitos son todos inocentes todos divinos cuando llega la profe la miss yo enseñaba inglés con ellos y eran todos preciosos pero había un niño estaba entre los chiquitos de tres a cuatro añitos y era terrible entonces él era lo que llamaba uno la ovejita negra del salón y chiquito tendría tres añitos nomás y resulta que un día llegué a clase y este chiquito cogió su su mesita su pipito y empezó a rodarlo por todo el salón entonces conmigo se quedaba siempre la profe principal yo era así lo pasaba de minuticos de clase con ellos y yo me quedé mirándolo y yo dije señor que le pasa a él y el espíritu santo me habló y me dijo abraza dile que lo amas entonces él empezó a hacer ruido con la mesita con el pipitre y me miraba de una manera muy desafiante entonces yo lo llamé le dije ven y se acercó con temor pero al mismo tiempo con ira y simplemente lo abracé lo abracé le dije jesucristo te amo fue lo que le dije cuando yo lo abracé se sentía duro rígido y él soltó se soltó se relajó empezó a llorar lloraba 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 lo abracé oré por él luego se calmó participó en la clase fue activo y fue vicioso después me explicaba la profe principal de él pues que estaba teniendo problemitas con papá y mamá que se estaban divorciando y bueno pues él estaba manifestando era eso a veces uno cree que los niños son rebeldes porque si no hay cosas que están pasando en sus casas y que los profes debemos tratar de discernir eso para poder tratarlos distinto a como los están tratando en casa entonces yo pienso que es eso el servir no siempre siempre servir a veces suceden cosas negativas alguna vez en un colegio en bachillerato empecé a enseñarle a hablarles a los chicos de del señor jesús pero resulta que era un colegio de como de adventistas ok entonces pues se levantó el enemigo impresionante que yo trabajé ahí solamente el primer semestre ya cuando terminó el primer semestre me echaron chao entonces pero yo sé que la semilla se sembró y seguramente algún día el señor me permitirá ver lo que lo que creció de ahí lo que el señor rescató de ahí entonces es eso es realmente no podemos separar el ser cristiano de ser profes o de cualquier otra profesión todos estamos llamados a servir como está escrito en mateo no y de hacer discípulos a todas las naciones y pues no eso necesariamente no es ir a otros países en las naciones esas distintas profesiones los distintos lugares donde cada persona con su llamado profesional y ministerial a la vez tiene que empezar así oye qué interesante eso que mencionas a veces no sé yo digo que la religiosidad nos separa nos divide y y pues no debería ser así cierto debiera haber un poco más de comunicación asertiva y bueno todos todas esas experiencias me me recuerdan a mí algo que estaba leyendo a con la cual he lidiado como profesor y es algo muy bonito que se parece mucho a las enseñanzas de Jesús las parábolas no Jesús es el maestro por excelencia él siempre ha dado unos ejemplos impresionantes en el contexto de las personas es decir no hablaba como de lo que él quería de pronto comunicar desde su reino como 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 muy directo sino sino se ponía en el contexto cultural como de las personas cotidiano y entonces para que lo entendieran cierto entonces sin duda alguna sigamos a este gran maestro pero entonces quería mencionar algo que que es muy bonito y es como como ha cambiado esa educación antes yo sabía de profes no sé nosotros los los jóvenes a veces hablamos con los abuelitos cierto y yo estoy seguro que todos los abuelitos tienen historias impresionantes de contar respecto a los profes y algo que me llamaba mucho la atención es que nuestras muchos familiares dicen no es que a mí me me daban en las manos durísimo con un con una vara o me rompían no sé reglas o cosas o o me mandaban a la esquina de la humillación cuando me comportaba mal era era algo que hoy 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 no se aceptaría no pero entonces estaba diciendo esta de la educación positiva y sólo mencionar algunas cosas que me llamaron mucho la atención no no hacer énfasis en la autoridad y el miedo cierto como profesores sino sino en códigos de comportamiento en algo que se llama disciplina positiva lenguaje positivo en cambio de hacer énfasis en lo que el niño está haciendo mal por ejemplo mencionar a otro niño que lo que como lo está haciendo bien y el otro niño buscará esa atención y se comportará son son como técnicas que que hemos aprendido a sobre todo utilizar preguntas reflexivas como para aquellos no sé poner a pensar a esos niños pequeños porque lo hiciste que cuál fue la cuál era tu intención entender un poco más y definitivamente es primera de corintios 13 que es el lenguaje el amor lenguaje el amor y y entender que a veces esos niños a veces no piensan para actuar sino simplemente actúan y después es que dicen hay como que esto no no era por ahí entonces no sé en qué te ayuda toda esta experiencia de profe en tu vida cotidiana que te ayuda todo este conocimiento en en pues no sé cuando uno está por ahí o cuando uno se enfrenta con la sociedad porque pues a veces nosotros los profes y lo digo porque el programa pasado que grabamos con con laurita y samuel era exactamente eso un señor en la mañana no pagó su transmilenio sí y me miró y me dijo no sea bruto como no sea vos yo vea y se saltó la la del ingreso no y yo ahí tratando de pagar yo decía será que soy bruto será que sí cuál es mi papel también de maestro será que si un estudiante me estuviera viendo y si yo me salto entonces qué ejemplo estoy dando bueno no sé entonces cómo vivir esa cotidianidad de de ser educadora en tu vida sí es lo que acabas de decir no ser ejemplo literal yo no puedo simplemente hablar yo puedo tener mucho conocimiento y yo no puedo decir simplemente las cosas sino qué bonito es que las personas puedan ver en uno que lo que se está diciendo o enseñando se está viviendo porque eso te da más autoridad y más credibilidad entonces la persona puede realmente no sólo oír sino escuchar es decir interiorizar lo que se está enseñando y ponerlo por en práctica porque sabe que va a funcionar y me hace acordar me hace acordar de una historia como como divertida o bueno no sé divertida pero chistosa y es que alguien estaba dando una conferencia de por qué no fumar y fue increíble te acuerdas de esa sí es que mola la clásica y después de esa conferencia uno sale y la persona está fumando la que dijo eso no y entonces ahí quedan nada los argumentos quedan en nada como perdóname como como cristiana por ejemplo hace muchísimos años yo hablaba del perdón yo predicaba pues el púlpito del perdón y todo y había una chica católica que venía a mi casa y yo le hablaba del perdón pero pasaron los años y muchos años como unos diez y algún día esta chica volvió se había desaparecido y volvió otra vez a mi casa y volvimos a hablar sobre el perdón sobre el amor de jesús y todo y me dice ella ahora sí le creo yo quedé como que ahora me dijo sí es que antes en tus ojos se veía mucho odio y mucha ira cuando tú hablabas del perdón de verdad y entonces era real porque yo pues me había separado tenía pues toda la carga encima detestaba al papá de mis hijos y sin embargo enseñaba sobre el perdón porque dios me hablaba y me enseñaba a mí sobre el perdón luego viene un proceso en el que señor obra ese perdón en mi corazón real hacia el papá de mis hijos y pues obviamente todo mi ser cambia ya no hay amargura no hay tristeza no hay dolor no hay ira hay un comportamiento y unas palabras distintas entonces ella me decía ahora sí te creo porque si veo en tus ojos y miro los ojos a las ventanas del alma no dice la palabra entonces es es eso es por eso importante ser ejemplo es es mostrar no no hablar mostrar lo que dios ha hecho en uno y lo que dios puede hacer en los demás a través de nuestra profesión con las personas con las que tratamos a diario ser ejemplo ser ejemplo vivi estás disponible por ahí hey bibi how are you de pronto no de pronto sí eh sí acá puedo ah hola bibi sí sabemos que estás estás ocupada pero muchas gracias por 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 acompañarnos oye te quería preguntar te quería preguntar a cuál ha sido tu mejor profesor y por qué y de pronto esa esa pregunta va también para mónica y también para mí para mí para mí cuál ha sido el mejor profesor que hayas tenido y por qué let's go sí creo que pues uno de los que más 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 me acuerdo fue uno de la universidad que nos enseñaba tipografía pues que es diseño de letras no y digamos que o sea cuando uno había clase con él todo el mundo uno le decía como que ese señor era súper bravo mejor dicho terrible trato que yo entré con miedo a esa clase pero al final me di cuenta o sea de verdad que era un profesor primero que no era como egoísta con su conocimiento todo lo que tú le preguntabas él él te decía todo todo lo que sabía y si no sabía te lo investigaba y a pesar de que si era muy exigente pues al final no se da cuenta que uno eso a largo plazo pues es es bueno para ti y que más nos daba también muchas lecciones como de vida él no sólo nos él no sólo nos enseñaba sólo como sobre la teoría y como mónica comentaba ahorita como no sólo conocimiento sino sino de vida y pues me acuerdo mucho también de un de una clase que una vez mencionó o sea sin mencionarlo no mencionó que fue pues la palabra la biblia porque dijo que si nosotros sabíamos pues que en la biblia decía que para para sembrar creo no sé bien para sembrar se se sembraba y se esperaba luego creo que siete años o un año un año siete años se sembraba y un año se descansaba algo así me corregirán ustedes para descansar la tierra tenía que descansar sí tenía que descansar la tierra entonces él nos decía así mismo ustedes tienen que descansar bueno en esto que veíamos de tema en el diseño no pueden quedarse diseñando un día completo sin descansar porque al final el diseño no va a salir tan bueno diseñen un tiempo y descansen una horita revísenlo mírenlo pero pues entonces como que así si me entienden nos nos daba así como esa enseñanza y me acuerdo mucho como de esa comparación entonces sí me acuerdo mucho de ese propio wow y eso lo dice todo cierto la punta del iceberg positiva ok ok gracias vivi mónica cuál ha sido tu mejor profesor que recuerdas de esa persona yo tuve un profe en bachillerato que aún es amigo mío ya han pasado un montón de años él era de geografía de sociales dentro de ello él enseñaba una parte de geología y de geografía pero siempre nos hablaba de las cosas teóricas pero siempre hacía la llevaba a la práctica entonces por ejemplo nos hablaba de las montañas nos hablaba de la tierra de los distintos colores y los distintos materiales que había en la tierra y finalmente terminaba haciendo un paseo y nos llevaba a sitios y nos mostraba no el físico mira el color la coja la tierra coja la plantica coja la roca y nos hacía todo muy práctico no y así igualmente nos daba enseñanzas pues de la vida como tal no era un hombre cristiano pero ya lo es y bueno ya está en una edad avanzada con enfermedades pero siempre ha sido una dejó un buen una buena semillita qué hermoso qué hermoso eso en mi caso personal yo creo que a mí nunca me me llamó la atención mucho que un profesor supiera mucho o que sí de pronto con el tiempo uno se da cuenta que que el conocimiento es súper importante y sobre todo el conocimiento específico no como para dictar una buena materia pero en esos momentos de bachillerato como tú dices uno no piensa en eso uno simplemente recuerda como como el profesor fue con uno como esa persona fue con uno y pues nada recuerdo un personaje muy especial que yo sé que oro por mí que yo sé que era cristiano que que recuerdo que él decía que él era cristiano porque pues dios lo había llamado de una situación muy difícil y y bueno yo sé que él me apoyó mucho y recuerdo ese apoyo recuerdo ese apoyo que él tuvo en mi vida entonces yo creo que esa clase de profesores son los que cambian sociedad son los que pues sí de pronto no es a veces no se trata del conocimiento sobre todo en esta área digital que tú puedes abrir cualquier cosa y está pero todo el conocimiento ahí toda la información por decirlo así pero hoy en día creo que los profesores somos una guía somos como esas personas que que podemos moldear el carácter y dar guía dar guía a mejorar el carácter sobre todo el carácter yo digo que como profesores nuestra obligación moral siempre va a ser inculcar valores e inculcar a buenos valores de ciudadanos de respeto de honestidad de todos esos pilares no que nos hacen personas de bien personas que aportan personas que 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 colaboran y que sirven a otros como tú decías Mónica bueno no sé ha sido una conversación muy bonita muy bonita vamos a seguir siendo profesores yo sé que yo voy a seguir siendo profesor yo sé que tú también Mónica y también aprendiendo ¿no? un profesor siempre siempre estamos aprendiendo de todas las cosas entonces pues Mónica muchas gracias por por esta participación tan hermosa por esta oportunidad que tuvimos de de escuchar tus historias de todo lo que nos contaste y pues esperemos ser mejores profesores para nuestros estudiantes para todos aquellos que son profesores a ustedes no se imagina el impacto que tienen en cada personita que ustedes encuentran ustedes a veces ustedes a veces no sé nosotros como profesores a veces hacemos cosas y las consecuencias son grandísimas ¿sí? en 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 la vida de las personas Vivi ¿quieres decir algo? Vivi eh sí 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 ya yo quería decir pues así como ya para concluir que que te ocurrió una historia de un un profe que que estaba dando una clase y en esa clase una de las estudiantes dijo como que ser profe era terrible que ella pues sí que ella pues sí que ella no le gustaría hacer esa pues tener esa profesión y que pues bueno se dijo como palabras así como hirientes pero el profe dijo como todos somos profes y todos enseñamos algo entonces yo creo que esta charla igual va para todo el mundo porque todos en algún momento enseñamos algo a otra persona y pues ahorita empezando esta nueva etapa eh ser mamá de ser una profesora también entonces esto es esto va para todos Dios 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 nos pone en nuestro plan de vida enseñar también algo entonces sí quería decir eso sí es verdad todos todos y sobre todo como mamás todo el tiempo tenemos que enseñar desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir con los chiquitines sí definitivamente y les quiero recomendar solo la última idea que que estudien un poquito las enseñanzas de Jesús la el sermón del monte es impresionante a él fue el maestro de maestros sí hay algo hay algo muy bonito en 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 estudiar esas esas enseñanzas de Jesús los grandes pensadores y las grandes los grandes personajes muchos de ellos han 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 citado algunas palabras sino sino palabras completas de Jesús y y toca toca mirarlas toca mirarlas ahí hay mucha sabiduría entonces chicos a muchas chicas chicos y chicas todas ustedes muchas bendiciones muchas gracias por por este tiempo tan hermoso y nada nos despedimos nos vemos una próxima vez muchas gracias por todo Mónica gracias a ustedes dos por la invitación vale vale gracias chau chau Chao.